¡Eres! ¡Eres Tonko! Con tristeza, el corazón, te canta Tonko y su lupa ¡Imaginación! ¡O dos! ¡Huancayo, mi tierra, huancayo! ¡Baila, chocera! ¡Amante! ¡Y cómo baila Gladys! ¡Eba! ¡Así, allí, 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 allí! ¡Eba! ¡Sí, allí, allí, allí! ¡O dos, hermana! ¡Perdóname! ¡Amor mío! ¡Amor mío! Yo te he perdido, yo se lo erro ¡Ya nunca te puedo olvidar! ¡No sé si tú regresarás! ¡Y orando, paso la noche! ¡No lo erro! ¡Yo te he perdido, yo se lo erro! ¡No víctu! ¡Ya nunca me voy a olvidar! Y como baila Chabela todo, Chabelita Chabela, Chabela, Chabela. Y como baila Chabela, 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 Chabela. Y como baila Chabela, 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 Chabela. Y como baila Chabela, 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 Chabela. Y como baila Chabela, 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 Chabela. Y como baila Chabela, 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 Chabela. Y como baila Chabela, Chabela, Chabela.